Y en 1962, 63, por ahí. Bueno, y aquí en el museo, ¿qué pudo exponer en esta oportunidad? Mi vestido de novia. ¿Cómo es la historia de ese vestido? Bueno, yo trabajé dos meses bordándolo. Con la misma hilacha del vestido, se va bordando. Así que se va formando la flor, ida y vuelta. Y después se recamó todo en perlas. Y bueno, la modista me lo confesionó. Pero yo trabajé dos meses sin parar. Y tuve el asesoramiento seguramente de algún profesional de la escuela, ¿no? Sí, la señora directora Nelly Damarilla me diseñó el dibujo, el vestido. Y después estuvo invitada al casamiento, por supuesto. Bien, un poco es esto lo que se quiere mostrar en esta muestra, ¿no? Los trabajos de tantos años, de 100 años. ¿Y cómo lo vivió usted esa experiencia? Y yo viví un poco de todo en la profesional, porque para mí era mi segunda casa. Yo, por ejemplo, no veía las horas de ir, porque ahí cocinaba, nos enseñaba a cocinar, Simona Nahón. Después yo tejía con Yolanda Terrani, me enseñaba a tejer. Y después Vilma Insam también me enseñaba a bordar, porque me hizo todo mi esfuerzo ahí. Así que yo era feliz yendo todos los días a ir.